hola amigos los servidores de youtube acaban de colapsar estoy subiendo este vídeo porque ya tenía abierto youtube en mi teléfono antes de que colapsara miren yo me voy a youtube ya no sirve y si yo me voy a lo vuelvo a cargar tampoco sirve si intento volver a cargar la página no sirve se supone que carga mi cuenta ya funcionó ok llevo literal años intentando que esto funcione creo que ya hace rato habían colapsado no iren es que no no sirve según yo esto no sólo es aquí de hecho cerato estaba peor ni cargaba no cargaba nada ahorita ya mínimo carga la pantalla de inicio no es que no la carga otra vez no la cargó no es que no funciona y según yo esto no es en todos en sólo mi dispositivo y aparte ya comprobé que no es mi cuenta así que pues los servidores de youtube acaban de colapsar y bueno pues eso es cierto de mi parte voy a tener que suspender el tono